La empresa surgió en 2012 y bueno, es viendo un poco cómo se encontraba el sector. Yo ya venía del mundo digital, había tenido negocios digitales y sabía que el que más estaba en el comercio electrónico. Me junté con un amigo que tenía una clínica veterinaria que veía que muchos clientes suyos que le compraban el pienso a él, dejaban de comprárselo y lo pasaban a comprar online. Y como yo era un experto en los negocios digitales y él era un experto en las mascotas, pues nos juntábamos los dos y nació Pienso y Mascota. Los resultados fueron muy buenos desde el principio. Con una pequeña inversión que hacíamos todos los meses, nos teníamos un retorno muy alto. Por un lado crece el tema del comercio electrónico, que eso es algo que es mundial y en España todavía tiene mucho de corrido y va a crecer. Por otro lado crece el sector de las mascotas, que cada vez la gente tiene más mascotas y nos trata cada vez como un hijo. Y luego también tiene que ver, en mi opinión, el buen hacer que hemos hecho dentro de la empresa para saber gestionar bien, saber escuchar bien al cliente. Nosotros nos centramos fundamentalmente en perros y gatos, que se puede decir que es el 99% de nuestra mundo. Vendemos algo también para roedores. La mayoría de la gente no salía de casa, no podía salir de casa y mucha gente, incluso pudiendo, tenía miedo. Entonces las compras de internet se dispararon completamente y el sector de las mascotas fue increíble. Nosotros duplicamos los pedidos en un momento. La mayoría de los clientes que gastamos durante la pandemia se han quedado. Había una guerra de precios importante en un tipo de pienso, pero había unos piensos específicos, como era el pienso veterinario, y unos piensos donde no había esa guerra de precios importante, por lo cual había un hueco en el mercado para entrar. Trabajamos mucho para optimizar y que el coste de gastación del cliente sea la más baja posible. Eso es fundamental. Y otro tema fundamental pasa a otro tema de idealización. No tiene ningún sentido decir que hasta un cliente, pero ese cliente no repite. Por lo cual intentamos darle un buen servicio, que su pedido llegue en 24 horas, que el servicio llegue en un perfecto estado, y luego damos un valor añadido fundamental, como un asesoramiento veterinario para los clientes que llaman por teléfono. Servicios, fuimos los primeros que empezamos a dar atención al cliente por WhatsApp. En fin, siempre hemos ido innovando para dar un buen servicio. Muy orgullosos de recibir esos premios, que es un ACICATEC que nos ayuda a seguir trabajando, a seguir con nuestros objetivos, y de tener una empresa cada vez más grande, cada vez más potente, que cree riqueza aquí en Andalucía, que cree riqueza en Córdoba, y bueno, demostrarle al resto del mundo que en Córdoba se pueden hacer grandes proyectos empresariales, que sean rentables y que son beneficiosos para toda la sociedad.